¿Alguna canción que cantó hace rato? ¿Y la misma? Se llama Me Gusta El Mucho y de acá para ustedes En esta bonita noche tenemos esto Que suene y dice Ay, chiquitito ¿Alguna canción que cantó hace rato? Que con ese amor que ya tengo de ti que no Descansaré hasta que sesione más Pues no me gustas hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gusta escuchar Me gusta escuchar tú Pero ya no seré tuya Mi mío tú serás Me gusta escuchar tú Pero ya no seré tuya Mi mío tú serás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Fue con ese amor que ya te lo matí Que no, esa careza que te pido mal Pues como me gustas hace tiempo, mucho tiempo acá Me gustas mucho tú, me gustas mucho tú Ya no tendrán no seré tuya, ni yo tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Ya no tendrán no seré tuya, ni yo tú serás ¡Dónde está el aplauso fuerte para ellas, por favor! Muchas gracias ¿Otra, muchachos? ¿Otra? Así que se hagan improvisaditos porque, de verdad, no preparamos nada ¡Eso es zapatele bonito! ¡Puro póker de reinas! ¡Uh! ¡Rrrrrrrrr! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrrrr!